Se produjo un pequeño defecto en la grabación, espero que no se repita porque no soy muy especialista en el tema. Bueno, dije que hay distintas expresiones del arte popular, pero hay algunas más centrales y en el caso del arte popular, la danza es muy central. Es el lugar donde la comunidad vive una experiencia de recuperación de su pasado y al mismo tiempo de creación de su futuro. Por eso que el pueblo danza y las grandes fiestas históricas de triunfos a un nivel colectivo político son inolvidables y se danza en la alegría del triunfo. Es la vida que afirma la vida, la vida realizada. Y por eso es que hay momentos históricos en los que hay mayor ocasión de producción de arte popular. Es cuando el pueblo irrumpe en la historia. Es cuando, habiendo sufrido la opresión y la exclusión, logra por fin un momento de ser tenido en cuenta y de ser actor de la historia. Y en ese momento es que produce arte y va después, va a seguir creando durante tiempo nuevo arte. Claro, como he dicho, va a ser arte danzístico, comunitario, que renovará las tradiciones a través de todos los medios, no solamente del arte de la danza. Por ejemplo, en México, en 1910, la revolución, la destrucción de una cierta oligarquía terrateniente, una lucha feroz del pueblo. Pero triunfante en muchos aspectos, hasta por lo menos 50 años, hasta 1950, 60, va a ser una época creativa. Entonces, no solamente habrá creación de arte danzístico, habrá los corridos que van a ser los relatos de los grandes gestas de la lucha del pueblo. Y también se expresará en la música, habrá producción de nuevas canciones de la época. Y como va a coincidir poco después con el cine, el cine va a representar la presencia un poco del revolucionario del 1910. Y lo va a presentar épicamente como el comienzo de una etapa. Y notable el hecho de la pintura. Un Rivera, un Orozco, una Frida Kahlo, son fruto de este acontecimiento histórico de la Revolución Mexicana. Nuevo arte, nueva etapa histórica. Y todas las artes van a ser tocadas, pero por un acontecimiento histórico que realmente le permitió a un pueblo pasar a ser actor. Lo cual no niega que posteriormente se estratifique ese triunfo, que una nueva élite tome el poder y por último se fetichice y decaiga en la decadencia. Pero hay nuevas producciones artísticas en los momentos en que un pueblo entra a una renovación histórico-cultural. Esto es importante para explicar entonces el contexto de la novedad en la historia. Ese momento de creación artística en la historia son también los tiempos en que en los milenios de ese pueblo se fueron creando los grandes mitos. Los grandes mitos no surgieron de una escuela de sabios, sino de acontecimientos históricos que los sabios supieron expresar como mitos y que luego entonces va a ser el sentido común de un pueblo, las artes de un pueblo. Y por eso entonces que hay que verlo en un sentido creativo y en un sentido de que se fue produciendo lentamente una cultura desde un momento épico creador que fue propicio para el nacimiento de nuevas artes. Este es el momento en que Nietzsche manifiesta que el arte tiene una función renovadora en la historia. Él dice los valores se estabilizan aún los dominados pasan al poder burocráticamente diríamos y empiezan a los verdaderos creadores. Él, claro, lo sitúa en el mundo griego primero y llama lo apolíneo, el orden establecido y lo dionisíaco, esos momentos históricos. Estos son creadores 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 de arte nuevo y de arte popular de un pueblo que se libera de un proceso anterior. Nietzsche le llama la un vertum, la inversión de los valores. El pueblo expresa algo que la élite había dominado e impedía expresarse. Ahora entonces habrá que pensar que hay muchas cosas que el pueblo ha tenido que reprimir por una élite, aún progresista muchas veces, pero que negó dimensiones que ese pueblo tenía derecho a afirmar en continuidad con una historia milenaria. Y entonces el mismo élite, a veces eurocéntrica y de izquierda, si me permiten, secularista, si me permiten, pues va a imponer al pueblo una cierta dominación para que niegue elementos propios. Y éste va a resistir. Y hay luchas internas por las que el pueblo se ve oprimido por aquellos que produjeron un cambio, pero que no llegaron a aceptar, por muchas razones que no quiero entrar a analizar, elementos culturales esenciales de ese mismo pueblo milenario. Quiere decirnos entonces que los grandes mitos de un pueblo hay que respetarlos, porque tienen la explicación del sentido de ese pueblo. Y habrá que renovarlos, pero no se los puede tan fácilmente negar. Y por eso entonces la importancia del Kunst, el arte como posibilidad de irrupción de un pueblo que era oprimido, a ser ahora actor de la historia y por lo tanto actor de creación artística a todos los niveles. Y la creación artística anticipándose a la producción político-económica. Y a veces por genios que no necesariamente negaron que nacieron en ese grupo popular. Un Alejo Campertier, pues estuvo en Francia, en Europa, pero captó la cultura popular latinoamericana. Y entonces el comienzo del boom literario lo va a dar artistas que tienen una profunda perpicacia para descubrir el valor de este pueblo latinoamericano y expresar aquello despreciado por una élite aún de izquierda, que no entendía cómo funcionaba eso. Y por eso el realismo mágico viene a proponer algo contradictorio, porque se le llama realismo y efectivamente es lo que está dado en el pueblo, realmente. Pero es mágico. Puede decir, no es un ideal de la ilustración francesa, ni del litré, ni es algo secularizado. No, es un mito. Pero es un mito que da sentido a la existencia y que lo ha dado aún antes de la conquista. Que lo ha dado con la conquista, la época colonial y que sigue siendo parte del componente de un pueblo. Y entonces cuando surge es una gran originalidad, pero ha estado tapado. Es el otro que la totalidad ha ignorado. Y de ahí entonces la importancia de lo que dice Nietzsche en este punto. Claro, y ya lo he dicho, Nietzsche habla de la inversión de los valores. Lo que pasa es que él propone como los nuevos valores, los valores dominantes del mundo griego. Y eso no funciona. Habría que preguntarse realmente cuáles son los nuevos valores de ese pueblo, que no es como lo pensaba Nietzsche, eurocéntrico, y pensando a los griegos como la cultura clásica. Lo que pasa es que Dionisos, que para él es el origen de la tragedia y la esencia de la cultura griega, no vaya a ser que venga de Egipto en los cultos orgiásticos de Egipto y al mismo tiempo tenga los componentes semitas de los fenicios. Y entonces el pobre Nietzsche quedaría completamente desautorizado porque su Dioniso era contra los indoeuropeos y componente semitas y entonces era muy distinto de lo que él pensaba. De tal manera, pero de todas maneras hay un mensaje, que es el arte critica lo dado y construye lo nuevo. Y el artista lo hace a todos los niveles, al nivel del espacio arquitectónico, a nivel de la escultura, de la pintura, especialmente de la literatura, que ahora cobra una importancia fundamental, mucho más que lo que en la tradición. Pero claro, la propia literatura es retomada por el cine y por la televisión y entonces la centralidad del nuevo arte es eso, ese cine llevado hasta los últimos rincones de la tierra por medio de los medios electrónicos. Y entonces, ahora sí, la cultura popular está siendo influenciada, pero también surge entonces una nueva visión artística con esos métodos novedosos, nuevos. Y es de lo que se trata de descubrir en este momento. Eso es lo que llamaría Walter Benjamin con una figura del mundo semita que él introduce como la ruptura en la historia y la creación de lo nuevo. Y eso Walter Benjamin le da un nuevo sentido, pero a una antigua realmente tradición. Le llama el mesianismo. El mesianismo es como una entrada de una tradición minoritaria representada por alguien que encarna esa nueva visión de las cosas. La palabra se hace carne. El verlo se hace carne. La nueva palabra de la literatura, del arte, de la danza, toma forma histórica y se introduce en la historia como una ruptura con el pasado y anunciando un nuevo tiempo. Y entonces, una esperanza a un pueblo oprimido para construir un mundo nuevo. Es el tema del mesianismo en Walter Benjamin. Ese tema tenemos que trabajarlo en un próximo curso dentro de este contexto de el crecimiento creativo de las nuevas artes populares que anuncian una nueva etapa histórica. El boom literario anuncia esa primera ola política que empieza con Hugo Chávez, con Lula, con Kirchner y con Evo Morales y todo este grupo. Y aunque ha sido destruido en parte, o es decir, perseguido, hecho golpe de Estado, renueve y continúa porque tiene un proyecto. Pero esto es interesante. Fue anticipado por el boom literario. El artista estuvo antes en la historia. Como si se sumergiera en el mar como, permítanme, un submarino y vira unas corrientes de fondo que ya van a llegar a la superficie, pero el que está en la superficie no ve nada, parece lo mismo de siempre. Y entonces el artista, en nombre de un pueblo y con los ojos de ese pueblo, empieza a descubrir que algo ha cambiado. Y entonces se anuncia lo que viene. El boom literario anunció lo que estamos viviendo, la segunda emancipación. Y eso es un mesianismo. Es interesante. El cristianismo viene de Cristos y la palabra Cristos en griego viene de Mesías. Y la palabra Mesías significa aceite. Aceite. Pero cuando se consagra a una persona se le pone aceite en la cabeza para consagrarlo a una misión. A un rey se lo consagra. Y se lo consagra a alguien que tiene un destino propio en nombre de un pueblo para cambiar la historia. El mesianismo, permítanme, es el consagrado, el aceitado, el que irrumpe en la historia trayendo un nuevo mensaje y en la estética es una nueva compensión de la belleza que descubre en la realidad. El llamado cristianismo viene de cristiano y que viene de Cristos. Por lo tanto, el nombre realmente significa los mesiánicos. y los mesiánicos no se constituyeron como cristianos en el siglo I. No, seguían a un tal Mesías, un tal que rompió con las tradiciones hebreas y que rompió con el imperio romano y que propuso nuevos proyectos históricos y por eso fue eliminado por el templo ejerzalén, por las autoridades judías y por el imperio romano y los crucificaron. La crucifixión es un escándalo. ¿Cómo usted puede presentar como el símbolo de un grupo de gente a alguien en la silla eléctrica que era la cruz en el imperio romano? El que se pretendía a Mesías y que luchaba contra el imperio lo crucificaba. Espartaco lo crucificaron y hubo muchísimo crucificado en la época de ese tal Mesías Jesús. Y los que siguieron su doctrina que era de ruptura y que era afirmación del pueblo de los pobres de la época. Primero los esclavos que ni eran hombres, seres humanos sino maltratados de una manera feroz. Pero también los pueblos periféricos del imperio ya había un imperio que tenía colonias y que explotaba y que vivía de ellos. Le sacaba el trigo de Egipto y se lo llevaba a Roma. Le robaba la riqueza de los pueblos y se lo llevaba a Roma. y cuando no tenía nada que robar se llevaba a la población y lo vendía como esclavo. Y entonces casi el 50% de los habitantes de Roma eran esclavos. Era un sistema tremendo. Y viene alguien y dice esos esclavos son humanos igual que usted igual que usted somos hermanos. una doctrina que se propaga con gasolina poniéndole un fuego explota el imperio romano después de tres siglos. eso es lo que hace el arte. El arte propone una ruptura desde los oprimidos y desde esos oprimidos surge una nueva edad. Esa es la tercera constelación de la que hablo desde el comienzo del curso. La primera un sistema constituido eurocéntrico segundo una crítica pero el tercero es el surgimiento de un nuevo orden y de ahí entonces que el artista es como un mensajero de ruptura con el pasado y de propuestas hacia el futuro. Es una acción mesiánica. Hay algún autor de derecha en México que habla del mesianismo tropical y es notable es judío usa una palabra judía muy importante que es un gran mensaje mundial pero se ve que no ha profundizado en su tradición judía y no ha entendido lo que es el mesianismo porque no hay mesianismo tropical no hay mesianismo de un pueblo oprimido que tiene un proyecto de liberación y por lo tanto en la estética un proyecto de nueva belleza desde abajo desde el pueblo y de ahí es que estamos en un nuevo momento un nuevo momento de un nuevo estadio de la belleza que voy a llamar en próxima clases ecoceno porque va a ser la etapa del mundo en donde la humanidad por fin respetará la naturaleza y ese es el gran proyecto de los pueblos originarios no es hacer aviones ni bombas atómicas ni grandes descubrimientos es decir algo muy distinto tengan cuidado son ustedes frutos de la tierra madre ustedes han maltratado la naturaleza si no cambian de actitud desaparecerán producirán un suicidio colectivo y entonces las artes populares más y más en el futuro significarán un retorno a la naturaleza y un retorno a la belleza que estamos destruyendo la naturaleza pero todavía podríamos conservarla y aún hacerla crecer eso ya serán las últimas clases del curso pero significa que la belleza nueva va a crear un nuevo sentido común un sentido distinto otro otro proyecto de vida lo vengo diciendo hace tiempo para ese Quijote ante la pandemia que estamos viviendo empieza a ser plausible y empieza a ser como la única puerta de escapar de este sistema tan desarrollado cuantitativamente pero tan pobre vitalmente no llega a dar felicidad a la gente y el país que mejor ha llevado adelante el ideal de la modernidad capitalista de Estados Unidos es hoy el que está hundido en una crisis ecológica porque ha destruido su sistema de salud y su sistema alimenticio y entonces aún ha destruido la belleza de la naturaleza y del ser humano tendremos que tomar las cosas con mucho cuidado porque de todas maneras el ideal que se nos abre no es una sociedad perfecta como dice Schinke Lambert por el principio de imposibilidad nos es imposible un sistema perfecto habría que tener un conocimiento infinito a velocidad infinita para poder instantáneamente evitar los efectos negativos de la ignorancia en algo lo que pasa es que necesariamente ignoramos cada vez más a medida que más conocemos porque la riqueza de la realidad es tan grande que conocemos uno ignoramos diez lo he dicho muchas veces y conocemos diez y ahora conocemos que ignoramos cien y conocemos cien y ahora conocemos que ignoramos diez mil conocemos aritméticamente y vamos desconociendo geométricamente entonces el ser humano cada vez es más sabio porque como decía Sócrates se sabe que sabe muy poco el ignorante es el que cree que porque sabe cómo llegar a su casa ya es un sabio pero no se da cuenta que llegar a su casa es desconocer como todos los demás llegan a la suya y por lo tanto conoce una cosa pero ignora mucho más y la estética es igual porque nuestra belleza podemos apreciarla y vivirla y alegrarnos pero debemos saber que nunca tendremos la captación y la emoción por una belleza absoluta nunca lo que haremos es conocer más profundamente la belleza y vivirla con más felicidad si es que cumplimos las condiciones para podernos alegrar y eso muy pocos lo hacen entonces cuidado porque una vez que conocemos y creamos nueva belleza enseguida se nos burocratiza se hace sentido común y enseguida domina a otras bellezas que quieren hacer no hay que sentarse sobre los logros alcanzados sino como dice José Mujica el gran sabio uruguayo lo importante no es caer y perder el ánimo lo importante es caer pero saber levantarse y esto mil veces y eso lo hace la fuerza de la vida y el descubrimiento de nuevos horizontes de belleza sigamos la próxima avanzando un poquito más para terminar este curso bueno hasta la próxima lo importante es que el lo importante Gracias.